En este que es sábado chiquito, ya nos vamos, es viernes, bendito Dios, otra semana más. ¿Cómo se ha ido este año? Es impresionante, de verdad a mí me impacta cuando en esta inercia loca y absurda que traemos de un calendario muerto, pues cuando me doy cuenta es martes, cuando me vuelvo a dar cuenta ya es jueves, se fue, se fue la semana. Y como viene el fin de semana, pues vale la pena que dediquemos nuestra atención, como bien decía Gustavo Santín, a cuestiones y el maestro Eduardo, con quien platicábamos hace un momento, a cuestiones que nos llenen el alma. A leer, a escuchar música, a entender que la vida tendrá que regresar a una realidad, pero algo nos tiene que dejar para aprender este fenómeno terrible y horrible de esta pandemia en donde se han perdido miles y miles de personas. Y qué mejor que la música. Por eso, gracias a mi querido Lalo Rivero, a quien le mando un gran abrazo hasta la Ciudad de México, empresario de entretenimiento y espectáculos. Bueno, pues ya se está haciendo otra vez, estamos recuperando la sección de Lalo Rivero aquí en Factor Radio. Y el día de hoy nos presenta a Cumbia Arroba y saludo a Carlos Pineda, su director. Carlos, ¿cómo te va? Buen día. Hola, maestro Polo, qué gusto saludarte, hermano. Te mando un gran abrazo desde aquí, desde la bellísima capital. Pues bien, gracias a Dios. Mira, aquí tratando de seguir con este movimiento de vida extraña que traemos el día de hoy. Estoy muy contento en saludarte, maestro. Qué gusto, Carlos. Oye, cuéntame qué es Cumbia Arroba. Digo, obviamente en el nombre pues llevan la, llevan el sello de la casa. Pero cuéntame qué es Cumbia Arroba, cuándo se funda, quiénes la integran, qué han hecho. Cuéntamelo todo, Carlos. Claro que sí, Polo. Mira, bueno, Grupo Arroba nace hace ya un poco más allá de cinco años. Todos nosotros iniciamos muy, muy jóvenes en el tema de la música, tocando en distintos lugares, desde eventos sociales, muchísimos lugares. Pero hace cinco años, platicando con Raúl, que es el director musical, le digo, oye, hermano, necesitamos hacer algo fresco, algo nuevo, una cumbia muy sana, muy digerible. Y empezamos, empezamos a hacer algunas cosas y resulta ser que por ahí grabamos un cover de nuestros amigos de Río Roma y empezamos a movernos con eso. Y fíjate que, gracias a Dios, empezamos a hacer algo sencillo y tuvo mucha aceptación. Hoy en día ya vamos con nuestro quinto sencillo, que estamos por lanzar, más bien ya el sexto, que realmente lo lanzábamos a principios de junio, pero bueno, con esta situación se detuvo un poco. Pero, gracias a Dios, ahí vamos. Grabamos dos temas también de nuestro gran amigo Agustín Teutli, quien diera tantos éxitos a Grupo Cañaveral. Grabamos dos temas, después grabamos uno mío. Y que, bueno, este tema de Muchachita Linda es un tema que ya está sonando también en Bolivia. Y, pues, contento. Pues, la verdad es que tratamos de hacer algo sencillo, algo fresco. Y, bueno, pues, de ahí se denota también el tema de Arroba, de que, pues, finalmente es un nombre actual, ¿no? Todo el mundo hoy en día dice, pues, me arrobas y arróbamelo y lo leo y arróbamelo y yo lo abro. Y quisimos hacer eso y, bueno, pues, al parecer pinta para que todo vaya caminando mejor. Sí, sin duda, el concepto de Arroba, pues, ya quedó para, llegó para quedarse, mi querido Carlos. Oye, ¿cómo es importante el tema de la música? Comentaba yo antes de interactuar contigo, sobre todo hoy, pues, caray, que estamos arrinconados, literalmente angustiados. Algunos en la depresión, les mando un abrazo a todos, muchas bendiciones. Qué importante la música, Carlos. Creo que hoy la valoramos más, ¿no? No, bueno, fíjate que, justamente ayer, fíjate, platicaba con Laura Luna, la hermana de Edwin Luna, de la Tracalosa. Ayer en Vía Telefónica platicábamos y coincidíamos en que parte de esa cierta depresión, de esa angustia, del no saber qué va a pasar, nos la quitábamos cantando, nos la quitábamos poniendo éxitos y bailando. Ahora, hasta con los niños, ¿no? Una de las terapias más grandes es ponerlos a cantar y a bailar en este encierro. Entonces, es importante retomarlo, es importante volver a dar esa difusión y tratar de vivir una nueva realidad, apegándonos a todo este tema sanitario y que se deslindan muchos temas sanitarios, psicológicos, humanos, personales. Creo que nos hizo valorar muchas cosas, pero sigue siendo el arte de la música y finalmente la música es vida, ¿no? Sin duda, la música es vida. Oye, Carlos, a ver, cuéntame qué nominaciones, qué premios han recibido. Van por el sexto sencillo y a mí me parece que para un artista ese es el mejor premio, pero cuéntame qué han recibido. Pues mira, recibimos el premio nacional de la cumbia el año pasado aquí en la Ciudad de México en el Festival de la Cumbia que hicieron nuestros amigos de la Estación de Raya de la Zeta. Ganamos el galardón de Nacional de la Cumbia y el festival fue aquí en el Zócalo de la Ciudad. Fue un evento extraordinario, la verdad. Y bueno, vamos más allá. Fíjate que hemos grabado por ahí puros temas de amor y desamor, ¿no? Y uno de los objetivos ahora, pues finalmente, justamente regresando al tema de que la gente está preocupada, está un poco alterada, queremos grabar o el lanzamiento que viene, digamos, es algo más chusco y es algo que también es una palabra muy de moda, que es la toxicidad, el ser tóxico, ¿no? Entonces, la canción habla precisamente de alguien tóxica, de la novia tóxica, la que todo pregunta, la que todo quiere saber, la que por qué te hablan, por qué te preguntan quién es, quién te manda mensaje. Es una cumbia muy bailable y muy chusca. Entonces, vamos ahora por ese medio ya no del amor y del desamor, sino más bien algo divertido, ¿no? A pasarlo bien, ¿no? Claro, a bailar, a bailar y a sacar todo lo que traemos contenido. Carlos, ¿qué viene para ustedes? Yo te preguntaría, porque así es la vida ahora, en la pandemia y después de la pandemia. Pues mira, yo creo que lo primero va a ser adaptarnos, ser conscientes, ser conscientes y ser responsables con lo que debemos de hacer y lo que nos toca a nosotros como empresa de diversión, empresa de entretenimiento. Primero adaptarnos, ser responsables y entonces continuar. Queremos lanzar, ahora sí que lanzar este sencillo, este efecto sencillo y adaptarnos. Queremos trascender, queremos ser nombrados en donde nos escuchen, saber que es Grupo Arroba, siempre con la alegría que nos caracteriza, ¿no? Siempre en el escenario somos muy bailadores, muy pispiretos, regalamos flores, regalamos playeras, siempre estamos interactuando con la gente y yo creo que es lo más bello. Queremos seguir junto con la gente. Ahora, después de la pandemia, regresarán. Yo no entiendo, apenas vi un concierto, no me preguntes en qué parte del mundo, en donde pues ya hicieron un concierto con cápsulas de tres personas. Sin duda, por ahí se va a ir el tema, ¿verdad? Ahora para los que antaños se llamaban masivos, ¿no? Exacto, exacto. Mira, Polo, es un tema bien importante porque eso también económicamente radica en los temas de costos de los empresarios, ¿no? Ya no, pues ya no, creo que ya no vas a poder hablar de que metieron 20 mil personas, 30 mil personas. Justamente la semana pasada, el concierto que dio el Tri, pues la gente entró en sus carros. Creo que todavía estamos en ese tema de adaptación. Creo que hasta legalmente hacen falta muchas cosas, pero pues hay que adaptarnos, hay que adaptarnos y seguir dando el 200% a la gente que paga por verte, así sean tres o así sean 30 mil, ¿no? Esto que acabas de mencionar, Carlos Pineda, me parece de la mayor importancia. Eso habla de, pues de ética, de profesionalismo y ustedes lo son. Pues te deseo mucho éxito, mi querido Carlos. Éxito a Cumbia, arroba. Le invito a todos nuestros seguidores, estamos viendo imágenes de ustedes que generosamente nos enviaron y que aquí producción me está haciendo favor de subir. Les deseo mucho éxito y a nuestros seguidores, pues que escuchen la música de Carlos Pineda y del grupo Cumbia, arroba. Abrazo grande, Carlos. Abrazo, Polo. Dios los bendiga y que estén muy bien. Hasta luego. Gracias. Es Cumbia, arroba. ¿Qué tal, eh? Con el nombrecito. A mí la Cumbia me encanta, la verdad es una música extraordinaria y hay que aprovechar, hay que oír música, hay que oír mucha música para estar bien, para pasarla bien y pues despejarnos un poco, ¿no? Hacer deporte, comer bien, leer, escuchar música, me parece que es de la mayor importancia. Miriam Cruz Acosta, ya está con nosotros. Pati Gordillo, ya despertó, te mando un abrazo. Mi querida Pati, José Luis Oriano, Madrid. Anel Fernández, gracias. Anel, Nora Fuentes, hasta Monterrey, Nuevo León. Un abrazo cariñoso. Yuli Gallardo Márquez, gracias. José Luis Oriano, Madrid. Miguel Pastrán Aguirre, veo que ya te quedaste en Factor Radio. Un abrazo. Gerardo Castañeda Cedillo, Chucho Contreras Flores, Atenea, que está con nosotros. Qué gusto. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos.